¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque me da el gaucho viejo no me lindo ni me bajo porque me cuentan de bajo, mucho trabajo me cuenta muchas que cuentas el gaucho Me deserte de la guardia me fui con un oficial Me fui con un oficial El gaucho que la llevaba me la tuvo que entregar me la tuvo que entregar Me formaron prisioneros para mayor tormento me ataron con tu peñuelo gauchito arriba, gauchito abajo que me da el gaucho viejo no me lindo ni me bajo porque me cuentan de bajo, mucho trabajo me cuenta muchas que cuentas el gaucho ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!